pero adicional a eso es la oportunidad de que y aquí pues la oportunidad de acompañamiento en el tema de recursos económicos la oportunidad de su acompañamiento para que la visión también desde el orden nacional empiece a mirar hacia este corredor que ya viene recibiendo recursos de los arreglionales cerca de 33 mil millones de pesos lo que es la vía Monterrey Sabana Larga Paez, Zetaquira, Miraflores Mamiiquí, Tumbo 118 kilómetros de distancia de los cuales son los distan por pavimentar 63 kilómetros entre Botacá y Casanare y para el capítulo de Casanare nos falta es lo que corresponde al municipio de Sabana Larga 15 kilómetros para podernos conectar desde el sector de la vereda Planadas hasta el sector del puente La Paraíse el límite con Paez y terminar esa obra con digamos que no incluso el listado de obras inconclusas que es ese proyecto Carregional que viene cerrando el anillo Monterrey Planadas Sabana Larga pero viene de las bondades que sería comunicada la orinoquía a través de la marginal con los mercados correspondientemente hacia Venezuela y el meta con lo que es la capital del departamento Boyacá es decir por todo el oriente de Boyacá hacia Cunha en solo 118 kilómetros de viaje eso me parece que para el país para Boyacá y para la colectividad muestra y la movilidad nuestros productos pues presenta una amplia favorabilidad estamos terminando los 15 kilómetros de diseño que faltan al capítulo de Sabana Larga y por ende al capítulo de Casanare para esa vía y tengo en acercamientos con los alcaldes de Páez y la gobernación de Boyacá el gobernador saliente de Boyacá dejó de ese recorrido 8 kilómetros contratados el actual gobernador lleva un proceso recontractual para 2 kilómetros más lo que muestra precisamente de que hay intención también de nuestros vecinos de Boyacá de generar esa colectividad con Casanare y con la orinoquía bueno hay unos indicadores están la presentación que dejo en la mesa en la directiva de la de la de la de la sanidad departamental los récords de población pero para resumirlo la colectividad de 504 mil habitantes y todas las bondades pues para la ganadería la agricultura y el turismo teniendo presente que se van a largar como puerta de entrada en el que de Montiglanel a nuestro Casanare puede ser el foco de oferta turística ya que no vamos a competir y es una realidad estamos años dos a competir en Villavicencio y en trabajos en cuanto a oferta y servicios turísticos pero esa oferta si no la tienen nuestros vecinos de Valle de Tenza de la Europa incluso del norte de Boyacá si me permitan el paralelo de no pensar que aquí nuestro Casanare partiendo de San Alambo con esa vía transversal del Cica se convierte en el Belgar del norte de la capital del país de Bogotá con eso lo anterior se lo decía en su momento al ministro del interior y en los recientes días en transporte del ministerio de transporte a quienes estimosamente igual salieron de ese gabinete pero igual seguiremos reforzando esa gestión aplaudimos la inversión en especial de esta vía transversal del Cica y yo sé que aquí encuentro sintonía con otros aparte de sus argumentaciones y discursos indicados creo que es la primera oportunidad que el orden nacional invierte en una vía no sustentada en la industria petroleria sino ahora si de verdad para el desarrollo de nuestras cadenas productivas y del sector turístico y eso pondría al alcalde de Sabana Larga como se lo dije en este momento a tres horas y media de poder estar en el Congreso en los ministerios en el DPS en el TNP haciendo gestión pero podemos maximizar más esa inversión si vinculamos nuestra mayoría terciaria a esos dos ejemplos tan importantes para la Nación porque si el alcalde gasta tres horas y media en llegar a Bogotá a través de esa transversal del Cisga una vez terminado el proceso de concesión y ya se encuentra en la fase de preinversión todavía tengo campesinos que gastan tres o cuatro horas para llegar a hablar por su alcalde eso no genera equidad eso no genera desarrollo la propuesta es precisamente que en el contexto regional podamos establecer un gran proyecto de mantenimiento y de construcción con alternativas tecnológicas para vías de bajo tránsito no estoy hablando de vías a nivel de pavimento para nuestra mayoría terciaria sería desproporcionado plantearlo de esa manera miren las discusiones no más en la señal de recursos para una vía secundaria como la de Aguasur y Maní de 71 millones de pesos pero tenemos alternativas técnicas viables y posibles para vías de bajo tránsito que minimizarían los costos de viaje y transporte para nuestros campesinos en el área rural dispersa y ahora precisamente tenemos un proyecto regional que esa mayoría terciaria la victoria de la transversal del sistema nosotros estamos ya terminando tengo dos proyectos para ello uno de 4 mil millones de pesos otro de 2 mil 500 millones de pesos el primero ya radicado en el departamento de la prosperidad social pero sé que con unas alternativas que estamos hablando con la Secretaría de las Públicas del departamento será factible que presentemos soluciones de buenos manejos de drenajes placabuelos para las zonas de Piedemulte con sus disipadores punetas manejo de agua descorrentida filtros drenajes en general y unos tratamientos superficiales que permitan garantizar el sellamiento ante el flujo de agua para esa mayoría terciaria de la febrera y los tratamientos de la febrera y los tratamientos Gracias.